¿Cómo haré pa' olvidar ese amor que me queme el alma? ¿Cómo haré pa' olvidar el dolor que me da la ingrata? Yo quisiera que fuera de piedra mi vida y mi alma Pero más se mete en el fondo de mi corazón Te cruzaste en mi vida bohemia como mala sombra Y te quise por mi mala suerte con adoración Mala vida en cosas de amores todito se cobra Cobrarás pagando en la vida tu infame traición Yo no sé qué me diste en tus besos, que te quiero tanto Yo no sé si es amor o es castigo, castigo de Dios Solo sé que te llevo clavada como puñalada Puñalada que le diste un día a mi corazón Yo no sé qué me diste en tus besos, que te quiero tanto Yo no sé qué me diste en tus besos, que te quiero tanto Yo no sé qué me diste en tus besos, que te quiero tanto Yo no sé si es amor o es castigo, castigo de Dios Solo sé que te llevo clavada como puñalada Puñalada que le diste un día a mi corazón Anoche estuve llorando Corazón entera Pensando que solo tú eras toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me rejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he perdido Oh, no sufro en mi pecho, por Dios no hay derecho Que tú seas así No Ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir Anoche estuve llorando Ahora te enteras Pensando en ti vida mía, el nuevo día me sorprendió Después de que te he dormido Y en este sueño Ah, 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 ah Sobretenerte en mis brazos Se fue miاتpa y muriendo ¡Ah! ¿Cómo sufre mi pecho por Dios no hay derecho que tú seas así? No, ya no puedo aguantarme si tú no regresas me voy a morir Tú eres la más consentida que ya me vas a olvidar Mejor prefiero la muerte que dejarte yo de amar Ese vestidito negro, dime quién te lo compró Anda de luto mi chapa sin haberme muerto yo La carta que te mandé, ya tendrás quien te la lea Una amiga de confianza que te diga lo que sea Es amiga de confianza Mándame de si tienes Para mandarle una carta con las letras al revés La carta que te mandé, puritos gorro en cuero No le eches la culpa a nadie, son lágrimas que callero Ya con esta me despido Paseándome en mi barquita Ya le canté su canción A mi amada morenita Que ando briago de amor, ando briago y muy perdido Que si me gusta el licor, pero no porque sea vicio Porque dicen que me embriago Preguntan mis compañeros A no briago porque quiero Y gastando mi dinero Buena razón puede ser Pero es que así se envenena La culpa es la mujer Y como hay malas hay buenas Me enamoré locamente De un encanto de criatura Es como un hierro candente El amor que hoy me tortura La quise toda mi vida Como jamás podré amar Cuando se acabe y el vino Ya no me podré enviar Que me embriago Bueno y que a quien le importa mi pena Me embriago y me embriagaré Esa será mi condena Chaparrita de mi vida Que re chulo los ojos tiene Quisiera estar en tu pecho Pa' saber si tú me quieres Quisiera ser tu vestido Ser el aire que respira Saber lo que estás pensando Saber lo que estás pensando Vida mía Cuando me miras Chaparrita consentida Te traigo en el pensamiento Quisiera estar en tus brazos Pa' calmar mi sufrimiento Las noches las paso en vela Pensando en ti Vida mía Solito me hablo y me digo Cuando se llegara el día Eres rayito de sol Que alumbras mi vida entera Tienes que ser para mí Aunque tus padres no quieran Chaparrita consentida Te traigo en el pensamiento Quisiera estar en tus brazos Pa' calmar mi sufrimiento Yo estoy, yo estoy hundido en el mercado Soy un, soy un borracho Sin razón Pero allá, allá No me quiero acordar Que la culpable es ella Porque fatalidad Le di, le di todito el corazón Jamás, jamás, jamás Pensé en su vil traición Pero allá, allá Que sirvan mal y por Que esa mujer ingrata El vicio me arrastró Yo la, yo la adoraba de verdad La muy, la muy canalla Ya me engaño Pero allá, allá Malditos del amor Voy llena de ilusiones Y en nuestra perdición Yo que, yo que nunca pensé en tomar Morra, borracho La voy a acabar Pero allá, allá Si la volviera a ver Lo pagaría muy caro La pérfida mujer Música Rogar, rogar No lo veré Ella en mí Su amor Su amor Su amor Siempre de maldecir Pero allá, allá La mataría mejor Pero rogarle nunca Mujer sin corazón Fue cruel, fue cruel Fue cruel esa infeliz mujer Fue cruel, fue cruel esa infeliz mujer Fue no, fue no me supo comprender Pero allá, allá, allá Pero allá, allá Me dio tanto dolor Yo juro que sí A yo le parto el corazón Te apre bien el amor Sobrenita, esta noche sí nos vamos, cuando recen el rosario, ay, rezando los dejamos, cuando salgan a buscarte, ya verás en dónde andamos. Esta noche no habrá luna, pero habrá muchas estrellas, antes de que el sol la asome, ya cruzamos esta tierra, más o menos de estas horas, ya pisamos otras tierras. Vas a ver, vas a ver que en mis brazos, te sentirás como nunca en la vida, y hasta el amor por quien tanto sufriste, ya lo verás que también se te olvida. Tus hermanos y tus padres van a dar su enojada, pero pronto se les pasa, cuando ya se vean casada, y aunque nunca me han querido, ya dirán que te ores nada. Y vas a ver, vas a ver que en mis brazos, te sentirás como nunca en la vida. Y es el amor por quien tanto sufriste, ya lo verás que también se te olvida. Tú eres la más consentida. Que ya me vas a olvidar, que ya me vas a olvidar, mejor prefiero la muerte que dejarte yo de amar. Ese vestidito negro, dime quien te lo compró, anda de luto mi chapa, sin haberme muerto yo. La carta que te mandé, ya tendrás quien te la lea, una amiga de confianza, que te diga lo que sea. Es amiga de confianza. Mándame de confianza. Mándame de si tienes, para mandarle una carta con las letras al revés. Mándame de confianza. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es bonita la vida del hombre mientras puede vivir de soltero Puede darse los gustos que quiera sin temor de tirar su dinero Yo he tenido de todo en el mundo, yo he gozado de dicha y placeres Como tengo dinero de sobra, siempre tengo de a muchos quereres Yo aprendí con la escuela del tiempo, amor que me deja, lo arrojo al olvido Les perdono si me hacen ofensas y si ellas lo quieren, también soy su amigo Andan diciendo debo quemar mi amor, yo he gozado a mi amor, yo he gozado a mi amor Que ya perdiste y no vale nada Que te patina y eres muy loca, que tú de plano ya estás fichada En los billares y en las cantinas se dice que eres muy resbalosa Que si te cortan te desafinas porque tu amor es muy poca cosa Ya saben todos de tu fracaso y no te quieren ni de puntada Ni de relajo te echan un lazo y en que de rano ya estás fichada Fuiste la estrella más encendida, pero los tiempos hoy han cambiado Tan buen consejo te dio la vida que de tu orgullo te has olvidado Ya todos dicen que estás fichada, nadie te quiere, tú bien lo sabes Ya te conocen de fracasada, ya todos saben que nada vale Ya saben todos de tu fracaso y no te quieren ni de puntada Ni de relajo te echan un lazo y en que de rano ya estás fichada Llora 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 El recugio del alma Cuando ya no se puede aguantar Un dolor que nos mata Es imposible ya Nos desgarras del alma Cuando se ama y se quiere en verdad Sin tener esperanza Si el destino nos va a separar Los seres que se amaban No nos queda no más que llorar Cuando el amor se acaba Es imposible ya Nos desgarraste el alma Cuando se ama y se quiere en verdad Sin tener esperanza Si el destino nos va a separar Los seres que se amaban No nos queda no más que llorar Cuando el amor se acaba Ando borracho mi vida se está acabando Tomando el vino pa' poder ir olvidando A una mujer que destrozó mi vida Que creí buena y me resultó perdida Un día en la vida me dijiste yo te adoro Y era mentira porque te gustaba el oro Pues con brillantes te quisiste ver vestida Y yo muy pobre no pude darte esa vida Mujer infiel tú de mí te has burlado Pero algún día de ti se han de burlar Entonces tú sentirás lo que yo siento Con llanto amargo también vas a llorar Que lindos tiempos cuando tú a mí me querías Y recostado yo en tus brazos me dormía La luna llena con su luz nos alumbraba Siendo testigo de lo que tú me jurabas Hoy la luna y las estrellas están tristes Pues muy bien saben de lo que tú a mí me hiciste Porque soy pobre mujer me abandonaste Otro te dé lo que yo no pude darte Dios te perdone mujer por lo que hiciste Dios te perdone que yo ya te perdoné Que seas feliz por lo que tú decidiste Que yo no soy por mi nuevo querer Se casó por compromiso pero solo piensa en mí Pero yo nada perdí Se casó por compromiso pero solo piensa en mí Es un hombre de dinero, buena suerte le tocó Mientras anda de brastero lo demás lo cuido yo Tiene mi novia un marido muy bueno, le manda pesos que válganme Dios Ya tiene un año allá de brastero, yo estoy deseando que dure otro endor Qué bonita es esta vida, con dinero y con amor De cantina por cantina sin tener obligación Ahora traigo muchos pesos, pa' tomar y enamorar Que el marido de mi novia nos acaba de mandar Tiene mi novia un marido muy bueno, le manda pesos que válganme Dios Ya tiene un año allá de brastero, yo estoy deseando que dure otro endor Tu cruel engaño, por tu negra infamia Con mi mala suerte me voy a alargar A llorar de celos, a morir de penas Lejos donde nunca te vuelva a mirar Dile a tu conciencia que de mí se olvide Y que con el tiempo no te haga llorar Eso pa' los muertos ya no tiene caso Porque aquel que quiere debe perdonar Quédate en los brazos del amor que tienes Y que mi tristeza no te haga sufrir Deja que me vaya que al fin ya te quise Deja que me muera muy lejos de aquí Dile a tu conciencia que de mí se olvide Y que con el tiempo no te haga llorar Y que con el tiempo no te haga llorar Deja que me vaya que al fin ya te quise Deja que me muera muy lejos de aquí Dices que me quieres, dices que me amas Y cuando me llaman mi nombre equivocas Ya siento que muero y me desespero Pues mete en tus labios sabor de otras bocas Tus caricias las siento como puñales Son cien puñales que hieren mi pecho Tus caricias las siento como puñales Son cien puñales que hieren mi pecho Si tienes un alma llena de ilusiones ¿Por qué tú las buscas en falsos amores? ¿Por qué no comprendes que siempre en la vida Lloran las verdades y mueren las mentiras? Tus caricias las siento como puñales Son cien puñales que hieren mi pecho Tus caricias las siento como puñales Son cien puñales que hieren mi pecho Dices que me quieres, dices que me amas Y cuando me llaman mi nombre equivocas Ya siento que muero y me desespero Pues mete en tus labios sabor de otras bocas Tus caricias las siento como puñales Son cien puñales que hieren mi pecho Tus caricias las siento como puñales Son cien puñales que hieren mi pecho Son cien puñales que hieren mi pecho Fue de guión Son cien puñales que hieren mi pecho Y con el mujer, ya no me importa tú desde él Si al cabo para mí la culpa es fecho y puedo conseguirme otro creer Pa' que veas nomás pa' que te des un temor Y no me llames hablador Ya tengo mi güerito sin que nada que reche el changa para esto del amor No creas que yo ando borracho por tu culpa mujer Ya no me importa tu querer Yo tomo para darle gusto al cuerpo y solo mando yo en mi proceder Pa' que lo sepa nomás pa' que te des un temor Quiero que sepa la verdad Nunca te quise a ti quise a tu hermano En una noche de estrellas de tu hada En que se aspiran perfumes de amor Se reclinaba en mi brazo la ingrata jurando quererme con ciega pasión Y con sus ojos de virgen llorosa Y con su boca temblando al hablar La contemplaba tan linda y hermosa jurando ella nunca dejarme de amar Sus juramentos y frases tan bellas Un raro encanto me hicieron sentir Y hasta brillaban de amor las estrellas Mirando envidiosas que yo era feliz Ahora en mi noche se excluye mi tormento Y en las estrellas ya no hay resplandos Porque la ingrata quebró el juramento Que me hizo una noche llorando de amor Y en las estrellas ya no hay resplandos Y en las estrellas ya no hay resplandos Y en las estrellas ya no hay resplandos Dicen que no merezco yo su corazón Es un tormento no tenerla cerca Es un martirio vivir sin mirarla Por más que intento no puedo olvidarla Sin su presencia voy a perder la razón Mi triste vida, ¿para qué la quiero? Si era vivirla ya sin su cariño La misma muerte mil veces prefiero A estar ausente lejos de su amor Se fue la joven a quien yo adoraba Sus padres lejos de mí la llevaron Porque soy pobre y yo se me la quitaron Dicen que no merezco yo su corazón Es un tormento no tenerla cerca Es un martirio vivir sin mirarla Por más que intento no puedo olvidarla Sin su presencia voy a perder la razón Mi triste vida, ¿para qué la quiero? Si era vivirla ya sin su cariño La misma muerte mil veces prefiero A estar ausente lejos de su amor idad cuando me gustó Para el trauma que faltario Es un солнawesi de su amor Se lejos de mi amor Se lejos de la camino Gracias.